Música Volvemos luego de nuestra pausa, ya estamos de vuelta aquí en el foro empresarial, segunda parte de nuestro encuentro como todos los días, de 9 a 10 de la mañana hablando con los protagonistas de las informaciones. Bueno, en esta segunda parte, en este espacio apoyado también por la gente del Banco Sudameris, vamos a estar con Marcelo Demp, Marcelo Demp es CEO de Healthy Grain SA, para hablar un poco sobre algo que realmente tenemos mucho que aprender todavía, desmitificar un montón de cuestiones vinculadas a la cuestión del cáñamo industrial y medicinal no psicoactivo. Para hacer un poco de referencia, el cáñamo es una planta extremadamente versátil, crece muy rápido y tiene diversos usos como la fabricación de papel, prendas de vestir, plásticos, pinturas, biocombustibles y alimentos. Pero quiero cederle la palabra a nuestro invitado Marcelo para que nos dé un poco de referencia también al respecto de cómo está Paraguay ante estos últimos hechos de la posibilidad de poder cultivar esto. Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a la audiencia. Buen día. Bueno, hablemos un poco de la historia del cáñamo. ¿En Paraguay hace cuánto tiempo? El cáñamo empieza en el 2019 a raíz de un decreto presidencial y ya se había formalizado lo que son regulaciones entre los entes que intervienen, que intervienen la Senad, el Ministerio de Agricultura, el Senade, la Dirección de Semillas. El INTA, interviene el Ministerio de Industria y Comercio, hicieron regulaciones, resoluciones y un decreto y eso empieza en el 2019. Ahora, desde esa instancia hasta esta parte, ¿cómo nos ha ido? ¿Cuántos están cultivando cáñamo en Paraguay? Empresas actualmente que ya tienen licencias y ya están cultivando cáñamo de manera extensiva con productores que hacen de manera mecanizada y también ya se está haciendo desde el año pasado con la agricultura familiar campesina en cinco departamentos diferentes del país. Actualmente hay alrededor de 1.700 hectáreas de cannabis industrial en el Paraguay, de las cuales alrededor de 700 hectáreas es con agricultura familiar campesina que está generando un gran impacto social y económico para estas familias, siendo de que el cáñamo es un producto mucho más rentable que los productos alternativos que venían realizando ellos. Qué bueno, me parece que es importante también destacar esto y más que nada lo que me gustaría que esta nota aquí dentro del foro empresarial pueda ser incluso hasta didáctica, Marcelo. ¿Cuál es el periodo de siembra del cáñamo? En verano y en invierno, safra, safriña y más o menos demora un periodo de cuatro meses en lo que son variedades con finalidad industrial, como la denominamos, que tiene una finalidad de alimentos, suplementos o fibra, telas, diferentes productos que se pueden elaborar. Pero si la finalidad va a ser variedades feminizadas, que son variedades para extraerle los extractos que tienen las flores, ahí ya estamos hablando de que se tiene que hacer un tratamiento diferente, son variedades diferentes, eso se puede hacer todo el año básicamente. Y ahí la finalidad ya pasa a ser otra, puede ser una finalidad hasta farmacéutica o fitoterápico, cosmético, así que es muy amplio realmente. Hablaba justamente de cuatro meses, ¿no? Y la pregunta es, ¿en ese periodo de tiempo ya se puede cosechar? Sí, más o menos en un proceso de cuatro meses, desde que se embraja pasa cuatro meses, ahí ya se podría estar cosechando, haciéndolo en verano o en invierno. Se puede hacer con variedades industriales dos veces al año y con variedades diferentes para otros fines, incluso todo el año. En Paraguay, ¿cuántas áreas se puede estimar ya se está dedicando al cultivo de cáñamo, Marcelo? Estas tres empresas con licencia, como te había mencionado, son 1.700 hectáreas actualmente, pero hay una expectativa de crecer de una manera exponencial. Esto recién está empezando. Healthy Grains es una empresa que cerró una sociedad por una corporación en Estados Unidos y el año que viene, primer semestre del año que viene, se va a estar iniciando el montaje de una industria de fibras. Ahí ya estamos hablando de que se tiene que crecer en una superficie muy grande para poder abastecer esta industria de fibra, por lo cual creemos que ya en los próximos dos años podríamos estar entre 50.000 a 100.000 hectáreas. Ahora, me parece importante destacar con la teleaudiencia, Marcelo, ya que nos hablabas de esta conjunción también y la cantidad de hectáreas con las cuales se está sembrando. ¿Cuál es el rendimiento que se obtiene y qué volumen representa? Bueno, esta planta es muy versátil. Por un lado, te da semillas, porque las variedades, estas variedades industriales te dan semillas, de esas semillas hacemos alimentos y suplementos. Dependiendo la época del año, te puede dar alrededor de 1.000 kilos por hectárea. Paralelamente, estas variedades te dan fibras, que vendrían a ser las ramas. Dependiendo la variedad y dependiendo la época del año, te puede dar 5, 6 toneladas, 10 toneladas de fibra por hectárea. Y también te dan hoja. La empresa está comprando actualmente la hoja y la semilla. La fibra todavía no se está comprando, pero una vez que esté montada la industria de fibra, también se compraría la fibra. Entonces, el mismo productor que hace el cultivo va a estar teniendo tres ingresos diferentes de la misma planta. La otra cuestión también que me gustaría consultarte como experto, Marcelo, es lo relacionado a cuánta gente emplea este rubro actualmente en el campo. Y creemos que actualmente, de manera directa o indirecta, porque intervienen muchas cuestiones logísticas, de producción, los que reparten las semillas, los que controlan los protocolos de bioseguridad, las trazabilidades, gente del gobierno, gente de las empresas licenciadas. Creemos que estamos entre 3.000 a 5.000 personas actualmente trabajando, pero a medida que vayamos creciendo en superficie, esto va a ser un crecimiento paralelo. Es decir, el objetivo antes del 2025 es llegar a las 100.000 hectáreas. Por lo cual, si llegáramos a las 100.000 hectáreas antes del 2025 con la industria de fibra, creo que podríamos estar llegando a unas 700.000 personas a nivel país para el 2025. Así que eso sería alrededor del 10% de la población paraguaya. Increíble, realmente son bastante alentadores también. Ahora lo que significa un rubro que necesita mucha mano de obra. En el caso de la parte industrial, ¿qué uso recibe esto, Marcelo? Bueno, actualmente ya existen varias industrias que utilizan la semilla del cannabis, le sacan la corteza, la cáscara, y te queda la nuez, la almendra, la parte de adentro de la semilla, y eso se exporta como un alimento, es un superfood, es un producto con altos valores nutricionales, y se está exportando a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia. También de la semilla se hace una micronización de proteínas, que queda como una harina, que se usa también como suplemento o como alimento, y también se está exportando ya el aceite. Todos esos productos se están exportando a varios países. Paraguay pasa a ser el primer país de Latinoamérica pudiendo hacer todo esto. El resto de los países no tienen un marco legal para hacerlo. O si lo tienen al marco legal, ellos se han enfocado de repente en las flores o en las cuestiones farmacéuticas, y no en esta parte industrial. Así que Paraguay actualmente está compitiendo con países como China y Canadá, que son los que están haciendo estos productos, y en las exportaciones que se realizaron semanas pasadas y meses pasados a Europa, ya publicaciones de medios europeos catalogan a Paraguay como el tercer país a nivel mundial en ingresar con alimentos y suplementos derivados del cannabis no psicoactivo. Así que Paraguay se está posicionando como un líder en la región en estos productos. Ahora también hay una empresa que ya tiene habilitada la planta de extracción de cannabinoides, que son extractos y que se sacan y se extraen de las flores, de las hojas. Esta es una planta industrial ya habilitada por Dynavisa, así que ahora se vienen unos nuevos productos que se van a poder industrializar a raíz de la habilitación de esta industria, y el año que viene con la industria de fibra, Paraguay ya básicamente estaría industrializando todo lo que se le extrae a la planta, sea Sevilla o Flores o Fibras. Ahí me refiero ya justamente lo relacionado a cómo nos encontramos a nivel regional, y creo que también que tiene tendencia de crecimiento. Esto es otra cuestión importante a mencionar, que me imagino que también hay posibilidades de que otros actores se sumen a esta cadena importante. A nivel monetario, ¿cuánto representa justamente para poner en este año esta producción? Y me imagino que también hay una cuestión vinculada a esa cuestión que tenemos que desmitificar de que los que se dedican a esto se dedican a una cuestión ilegal, Marcelo, ¿no? No tiene la sustancia química natural que se llama THC, que tiene la marihuana, por lo cual todos estos productos no tienen ningún componente psicoactivo, solo para aclarar ese punto. Con relación a la facturación, actualmente las empresas que vienen produciendo estaban exportando en una primera etapa a granel en bulk, a todos estos países que te mencioné, y ahí es donde Paraguay se está posicionando como un nuevo origen proveedor de materia prima al mundo. Pero en estos últimos meses se sumaron industrias nacionales queriendo incursionar en utilizar los ingredientes del cannabis, sea las harinas o proteínas o el aceite o la nuez, o incluso ahora van a ser los cannabinoides no psicoactivos, que son los extractos de las flores, para incluirlos en sus productos que ya hacían como un ingrediente. Así que ahora se están realizando alianzas estratégicas en donde ya hay cosméticos en el mercado local, que se puede comprar en supermercados y farmacias, con el aceite del cannabis que trae todos sus beneficios, ya hay diferentes infusiones de té, ya hay, para la gente que se cuida, pantequillas de maní con la nuez descortezada del cannabis, y con el correr de las semanas va a haber una infinidad de productos, va a haber bebidas, va a haber productos de higiene personal, jabones, va a haber mermeladas, van a haber galletitas, va a haber pastas, o sea, Paraguay ya está empezando a industrializarlo, ya se están subiendo las industrias nacionales, que en una primera etapa seguramente, por una cuestión hasta natural, esto va a caminar en una primera etapa en venta local, y creemos que en una segunda etapa esto ya va a ser para exportación. Así que creemos, estamos convencidos de que Paraguay va a tener una infinidad de productos para exportar en los próximos meses, y bueno, se va posicionando Paraguay como un proveedor, ya no solo de materia prima, que era lo que se venía haciendo, sino ya de producto terminado, valor agregado al punto. Marcelo, por último, y un poco de esta cuestión puntual a una cuestión más macro, ¿cómo estamos cerrando el año desde Healthy Grain? Estamos cerrando bastante bien, aunque se ha sufrido bastante por cuestiones de clima, en este invierno hubo mucha sequía, por un lado, y cayó, cayeron siete heladas, que es algo que no se veía en las últimas décadas, eso hizo afectados en la productividad, productos como la chía, tuvieron perjuicios de un 60-70%, trigo, maíz, incluso el cánimo de invierno, sufrió en los rendimientos debido a estas cuestiones de clima. Así que, por una cuestión de clima, Healthy Grain y las otras empresas que se dedican a la agricultura, tuvimos un problema de rendimientos, entonces, el volumen es menos que el año anterior, pero por algunas cuestiones de mercado y de desabastecimiento, los precios también mejoraron. Así que, en promedio, vamos a estar cerrando bastante bien, y creemos que Paraguay, en general, está bastante bien en lo que refiere a agricultura. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Un placer, hasta luego. Marcelo, te he sido de Healthy Grain, hablando con nosotros justamente sobre esta cuestión vinculada al cáñamo, un rubro que realmente da muchísimo que hablar, desde el año 2019, nos hacía referencia, hay posibilidad de cultivo, y hay tres empresas grandes que están dedicando esto, justamente a la cuestión del cannabis industrial y medicinal no psicoactivo. Paraguay está también en la tendencia sobre este rubro en particular. Nosotros vamos cerrando nuestro encuentro, agradeciendo como siempre a la gente de Sudameris, que nos recuerdan que tenemos justamente 12 cuotas sin intereses, en electrónica, hogar y commerce, colegios y universidades, talleres y equipamientos, como también en clínicas y sanatorios, hasta 12 cuotas sin intereses, en todos estos rubros, todos los días, en todo el Paraguay, con tu tarjeta de crédito Sudameris. Llama hoy al 021-416-6000, repito, 021-416-6000, o en www.sudameris.com.py Sudameris Todo Un Banco. Sigan con nosotros, la programación continúa, y al despedirnos, como siempre, también renovamos los deseos diarios de buenos días y buena suerte.